Cuando te veo Y yo vuelto a eso, vos es oír Y yo vuelto a eso, va a ser así Y a no ser que fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Por ti, volví por ti Pero no te vi Si no estás, solo soy un zompi a la intemperie A ti me envío a ti Vuelo sin alas por ti Ay, que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi vida Yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime Dime Dime